Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga familia, bienvenidos a Expresión Esta es una cápsula que va precisamente enfocada para toda la familia Analizando, interiorizando en la palabra de Dios En el mensaje que Dios siempre tiene preparado a través de este tiempo Es una reflexión bastante corta, bastante breve Y espero en Dios que sea de mucha edificación para tu vida Y que sea en estos momentos el Señor tomando el dominio, el control absoluto De todo lo que yo voy a compartir con ustedes Yo siempre digo que soy simplemente una vasija de barro en las manos de nuestro Creador En las manos del alfarero Él es quien pone en nuestro corazón la palabra de qué vamos a hablar Cómo lo vamos a decir, cuáles citas bíblicas compartir Y siempre digo que dependo totalmente del Espíritu Santo Que sea el Espíritu Santo guiándome en esta hora Y que sea el Espíritu Santo bendiciendo tu vida de una manera pues muy especial Él sabe cualquier situación en la que tú estés pasando ahora mismo Él conoce tu situación, Él conoce cada proceso de nuestras vidas Y simplemente Él pide de nosotros que vayamos a Él Que nos humillemos delante de su presencia Así es que mis amados, bienvenidos a esta entrega de expresión Estamos en la República Dominicana Para los que conectan con nosotros a través de las redes en YouTube En www.telebendicion.com.do Y bueno, estamos también en el canal 202 de Telecasa Es una bendición conectar con toda la audiencia local Desde el corazón de la República Dominicana Bonao, Ciudad de Dios Mis amados, la palabra que hoy el Señor nos va a entregar Es viviendo a plenitud Esta es una palabra sumamente hermosa Es una palabra que todo ser humano Digo todo, la gran mayoría de ser humano Pues quiere vivir una vida plena Quiere vivir una vida pues extraordinaria Porque para eso nosotros nos preparamos Nos capacitamos y hacemos cosas Pero hoy el Señor nos va a hablar verdaderamente Lo que es vivir una vida a plenitud No como muchos de nosotros pues tenemos una información Que a veces es una información pues realmente que no va muy acorde a lo que dice la palabra de Dios Porque a veces confundimos lo que es vivir una vida plena con tener cosas materiales Y no es que eso sea malo Es que realmente si queremos vivir una vida totalmente plena Esta vida debe de estar fundamentada obviamente en Dios En nuestro Creador Y vamos a invitarte a que vayamos a la palabra Así que busquemos en Proverbios 10.22 Donde nos dice La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Oye esto La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Mis amados es bueno que nosotros dejemos bien establecido Que dejemos bien claro lo que es la verdadera bendición Muchas veces nosotros catalogamos la bendición Incluso juzgamos a la persona o a un hermano De que esa persona está bendecida Que vive una vida plena Por lo que tú puedas ver económicamente en esa persona Es cierto que eso nos trae cierta tranquilidad El tener algunas comodidades Pero te puedo asegurar Te lo puedo asegurar Que se puede vivir una vida plena Aún viviendo en escasez Pero si esa vida nosotros la tenemos sustentada En nuestro Dios En Proverbios 10.22 Nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Muchas veces vemos personas prosperadas económicamente Pero sin embargo su vida es una vida vacía Es una vida triste Es una vida conjugada Una vida que llena de estrés Llena de preocupación Tú lo puedes ver en un buen vehículo Tú lo puedes ver en una muy buena casa Tú lo puedes ver en un buen estatus social O una buena posición económica Pero sin embargo cuando tú entras más en la intimidad con esa persona A una cercanía con ese ser humano Te das cuenta que verdaderamente hay cosas mucho más valiosas Y mucho más importante que las cosas materiales Vivir a plenitud No es necesariamente tener todas las comodidades materialmente hablando Vivir a plenitud Es nosotros entregarle nuestra vida al Señor Y permitir que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera hacer Y Él tratando con nosotros Y llenándonos de su presencia De su amor Eso te va a permitir vivir una vida plena Aunque te falte lo que te falte materialmente Dicho sea de paso El Señor cuando nosotros andamos en obediencia El Señor tiene obras de antemano preparadas para nosotros Sus hijos Ya Él tiene un plan para cada uno de nosotros Ya Él tiene bendiciones Porque de por sí mis amados El Señor quiere ver a sus hijos bendecidos Quiere ver a sus hijos que estemos cómodos O sea el Señor no le gusta ver a sus hijos en la pobreza En la escasez En las deudas En los problemas Lo que pasa es que nosotros como seres humanos Cometemos errores Que lamentablemente el Señor tiene que permitir en nosotros Un proceso para que nosotros entendamos Que todas las cosas vienen de Él Para y para gloria de Él Que a veces Él permite ciertas situaciones Pero es para Él glorificarse en esa situación Para que le demos toda la gloria a Dios Porque de qué sirve por ejemplo Que tal vez tú estés pasando por un proceso de enfermedad Que el Señor la haya permitido en tu vida Y a pesar de tú estar en medio de esa enfermedad Tú sientes Tú sientes un gozo Tú sientes una plenitud Si estás conectada obviamente con el Padre Si estás siempre buscando Esa intimidad con el Señor Esa presencia con el Señor Si estás aprendiendo de la palabra Profundizando de la palabra El Señor nos va fortaleciendo A través de esa entrega que nosotros le dedicamos Ese tiempo de entrega que le dedicamos al Señor Todos los días de nuestras vidas Y si eso pasa Entonces el Señor está con nosotros En medio de la dificultad Pero en ese medio de la tormenta El Señor pues nos da esa paz Nos da esa confianza Él permite todas las cosas Porque Él quiere glorificarse En la vida de nosotros Para que nosotros mañana Nosotros pues le demos toda la gloria a Dios Y digamos esto lo hizo el Señor Yo estaba allá en el hoyo Allá abajo O yo tenía tal situación O me vi en una escasez tremenda O me vi en la desesperación De una situación en el matrimonio O me vi en una situación En la familia O en la empresa En la economía En lo que sea En lo que sea que estés pasando Tranquilo Busca esa paz Ese refugio en el Señor Vivir una vida a plenitud Me puse a investigar un poquito En el diccionario Según Google Y hay verdad Una información bien amplia Pero yo la voy a simplificar En dos palabras Vivir una vida a plenitud Es vivir una vida satisfactoria Y gratificante Esto es obviamente Lo secular en lo natural Tú tienes todas estas cosas resueltas Como te dije anteriormente Tú te sientes gratificante contigo mismo Te sientes bien contigo mismo Tienes paz Tienes todo resuelto económicamente hablando O sea No vives una vida en estrés Esa es una vida plena En lo Vamos a decirlo En lo natural En lo natural Pero que pasa Que hay una vida plena en lo espiritual Porque lo natural Como dice la palabra de Dios El mundo te ofrece Te ofrece un gozo Pero el Señor Da un gozo mayor Lo que hemos estado también En las cosas del mundo Nos podemos dar cuenta La diferencia que hay Cuando tú vives En los deleites del mundo Tú puedes estar disfrutando Sí Las cosas del mundo La competencia del mundo Y todas esas cosas Pero cuando tú Tienes un encuentro personal con Dios Tú te das cuenta Que esto es mucho mejor Y tú te vas a dar cuenta Que vivir una vida en Jesús Es vivir una vida plena Aunque te falte algo en lo económico Entonces aquí hay una diferencia En lo que es vivir una vida plena En lo secular Y lo que es vivir una vida plena En lo espiritual Obviamente Entonces quiero que vayamos A Primera de Corintios 1.5 Específicamente en la Biblia Dios habla hoy Dice pues por medio de él Dios les ha dado toda riqueza espiritual Así de palabra Como de conocimiento Mis amados Yo quiero que ustedes entiendan Que hay cosas mucho más valiosas En el reino de Dios Mucho más importante Mucho más trascendental Que las cosas materiales No digo con esto Que no sean importantes Tienen su importancia Y todos necesitamos vivir una vida más cómoda Claro que sí Pero lo que te quiero decir es Que hay algo mucho mejor Que a pesar de que tal vez Te esté faltando algo Materialmente hablando Vete a la presencia de Dios Para que procure Esa vida plena Que el Señor nos ofrece A todos los que le buscamos En espíritu Y en verdad Él está ahí El trono de la gracia Es Ay 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 Es abundante Señor Y todo está ahí para nosotros Si accedemos a Él De manera Que vayamos humildemente Humildemente Reconociendo nuestras debilidades Reconociendo nuestras faltas En Corintios Nos habla precisamente De que Dios nos ha dado Toda riqueza espiritual Y como le decía Como dice aquí en Corintios La palabra Y conocimiento O sea Así de palabra Como de conocimiento Usted puede tener Todo el dinero del mundo Pero si usted no tiene conocimiento Tú puedes perder el dinero Pero Si tú no tienes el conocimiento Ya te vas a quedar ahí Pero si tú tienes conocimiento Tú puedes perder Todo lo materialmente hablando Pero tú lo vuelves a construir Porque el Señor Nos da a nosotros Esa palabra Ese conocimiento Esa sabiduría Esa guianza Que viene de Él Para que nosotros Reconstruyamos Algo Que se haya perdido O que se haya caído Ser rico Íntegramente Es poseer Cuatro tipos de riquezas La riqueza financiera Dinero Que esa es la que Mayormente la gente Ve y dice Wow Esa persona vive muy bien Esa persona puede vivir feliz Porque tiene dinero No necesariamente Mi amado No necesariamente Una persona Que tenga mucho dinero Es una persona Que vive feliz O que vive Que vive pleno De hecho Recuerden Que hay artistas Sobre todo Que lo han tenido Todo Economía Han tenido fama Han tenido Reconocimiento Del mundo Y han sentido Un enorme vacío En su corazón Y se han dado cuenta Que entonces Le faltaba El Señor En la vida De esas personas Y sabes que Cuando lo encontraron Cuando encontraron Al Señor O cuando Cuando se dieron Esa oportunidad De llenar Ese vacío No con las cosas Que le ofrece El mundo Que nos ofrece El mundo Sino con lo que El Señor Ofrece Entonces su vida Empezó a cambiar Y verdaderamente Y verdaderamente Pudieron decir Que su vida Pues es una vida Plena Y le puedo poner Muchísimos ejemplos 440 Juan Luis Guerra También hay otros Artistas por ahí Que han tenido Esa misma experiencia Ricardo Montaner Por ejemplo O sea Hay varias Varias experiencias Entonces Que le digo con esto Que no necesariamente Una persona rica Es una persona plena Está la riqueza social Que son personas Que ustedes los ven Que tienen una riqueza En relaciones interpersonales Que tienen ese Vamos a decir Esa cercanía Ese talento De que las personas Como que los quiera Y que esté siempre Con ellos Esa es una riqueza Social Que es muy buena también La riqueza temporal Que es la que nos da La libertad Para hacer ciertas cosas La riqueza física Por ejemplo Cuando tú tienes Una salud En óptimas condiciones Te sientes bien De salud Eso es una riqueza Eso es Hermoso Y obviamente La riqueza espiritual Que es para mí La más importante Porque de la riqueza espiritual Pueden llegar Las demás riquezas Que yo le mencioné Y ese es el orden El orden es primero Nosotros tener a Dios Como Como En medio De nuestra vida Personal En medio De nuestra familia En medio De todo lo que hacemos Y Dios se va a encargar De hacer todo lo demás Para que nosotros Podamos vivir una vida Plena en el Señor Así que mis amados Esto ha sido realmente La palabra que el Señor Ha puesto en mi corazón Dice en Filipenses 4.19 Que mi Dios Proverá todas vuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Realmente El Señor es rico Es abundante Él es misericordioso Todo lo que está ahí Es para nosotros Pero Todo en su tiempo Y el Señor Es quien sabe En que momento Nos va a bendecir Materialmente hablando Y déjenme decirle Que Dios bendice Nosotros conocemos Personas íntegras Que les sirven al Señor Y que también Viven una vida Económicamente abundante Una vida Pues satisfactoria En el aspecto Vamos a decir Secular Y natural Pero también Una vida espiritual Plena Si se puede Mis amados Pero lo más importante Es que nosotros Reconozcamos Que el Señor Es quien lo llena Todo No las cosas materiales De este mundo Es el Señor Que lo llena Todo La alegría Que da Dios No es la misma Que ofrece El mundo Hay una gran diferencia Así que mis amados Bendigo tu vida En esta hora Que el Señor Sea guiándote En todo momento Que te llene De su gracia De su sabiduría Y de su riqueza Que son abundantes Así que muchas bendiciones Para ti Será hasta la próxima Recuerda compartir Esta reflexión Con alguien más Para que también Sea de mucha edificación Esto fue Expresión por Telebendición La señal que te bendice Muchísimas bendiciones Para ti Bye bye